Los programas de las computadoras usualmente trabajan con diferentes tipos de datos y esos valores necesitan ser guardados o conservados. Pero de aquí surgen algunas preguntas. ¿Qué son los tipos de datos en un programa? ¿Cómo se almacenan en la computadora? Bien, en este video cubriremos este tema, así que vamos a él. Ingeniería con Platón. Antes de comenzar debemos tocar un tema importante, y este es ¿Qué unidad de medida tienen los datos? ¿Pero por qué es importante? Bueno, todos los datos en la computadora tienen una misma unidad, y esto es para todos los procesadores, y a esa unidad se le conoce como BIT. Un consejo antes de seguir, no te saltes esta parte, ya que si quieres trabajar con microcontroladores necesitas entender esto bien, y es algo que desde que aprendes a programar debes de saber. El BIT es la unidad de medida más básica con la que trabaja un procesador, y que solo puede tener dos valores, 0 y 1, y por lo tanto se dice que su sistema de denominación es binario, ya que solo se puede representar con dos valores. Este valor de BIT suele agruparse en un conjunto fijo de 8 bits, que regularmente tiene el nombre de byte, y a partir de aquí, dependiendo la cantidad de bytes que almacena en la computadora, el lenguaje de programación en C empieza a crear los tipos de datos. Así que ya te diste cuenta, ¿verdad? Los tipos de datos del lenguaje de programación de C es el nombre que reciben las agrupaciones de bytes que se almacenan en una computadora o microcontrolador, y estas pueden variar dependiendo su arquitectura. Hay tipos de datos primitivos, también conocidos como fundamentales, y estos son los siguientes. Char, este almacena caracteres tales como los que se ven en la siguiente imagen, su tamaño es de 8 bits o 1 byte. Short, este almacena valores enteros y su tamaño puede ser de 16 bits regularmente o de 2 bytes. Int, este almacena valores enteros y su tamaño puede ser de 16 bits o 2 bytes o hasta 32 bits o 4 bytes, dependiendo la arquitectura. Float, este almacena números de punto flotante tales como los que se ven en la siguiente imagen, su valor suele ser de 32 bits o 4 bytes. Double, este suele almacenar números de punto flotante con un valor todavía superior al de Float, y su valor es de 64 bits o 8 bytes, dependiendo también la arquitectura. Long, este almacena valores enteros grandes y su valor suele ser de 64 bits o 8 bytes, dependiendo la arquitectura. Es decir que, si tú quieres almacenar el número 10, la computadora lo convierte a nivel de bits y lo almacena en el tipo de dato correcto que contiene el suficiente espacio en bytes. Convirtamos el número 10 a bits. Una forma muy rápida y diría que es el amigo fiel de un programador es con la calculadora de tu computadora. Le das a la ventana de Windows, escribes calculadora. Una vez que se abre te vas a la parte superior izquierda y le das clic izquierdo. Se desplegará una lista de opciones y tienes que escoger la de un programador. Una vez estando ahí, selecciona DEC, que significa decimal, y escribes el número 10. Como te puedes dar cuenta, al escribir el 10 en la parte que dice BIN, se representa ese valor en binario, y si cuentas el número de bits, podrás notar que el 10 cabe en 4 bits. Entonces, ¿en qué tipo de dato lo debes de almacenar? En el chart está claramente que no, porque ese almacena solamente caracteres. Podría ser en en short o podría ser en el int, y así puedes saber el tamaño de tu valor y dónde almacenarlo correctamente para que no tengas un desborde. Ahora, los tipos de datos pueden ser con signo o sin signo. Por defecto, los datos primitivos son con signo, y cuando son con signos, el último bit se utiliza como bandera para decidir si es positivo o negativo, ya que está en complemento a 2. Pero ese es otro tema. Entonces, como podrás imaginar, el valor numérico real que puedes almacenar en un tipo de dato con signo es su valor de almacenamiento de bits menos 1. Veamos un ejemplo. Suponiendo que el tipo int almacena 32 bits, podríamos poner en la calculadora en 1 todos los bits. Y si te das cuenta, el valor que alcanza es este. Pero hay un pero. Como estamos hablando de que tiene signo y puede almacenar números negativos, esto está incorrecto. Ya que debemos de quitarle el bit más significativo, que en este caso es este de acá. Así que si lo quitamos, tenemos que en realidad puede almacenar desde este valor hasta este valor. Implícitamente, el compilador lo coloca como con signo, pero se puede declarar explícitamente con una palabra reservada del lenguaje. Esta palabra es sign, así que podríamos mirarlas de esta manera. Aquí te reto a que descubras cuánto pueden almacenar cada uno de los tipos de datos considerando que son con signo. Pero seguro te estarás preguntando, ¿y si no ocupo almacenar datos con signo, cómo le puedo hacer? Bueno, déjame decirte que es una gran pregunta, puesto que en los sistemas embebidos es más común que se aprovechen todos los bits de una variable optimizando así el código. Solamente cuando sea necesario se utilizan variables con signo. La forma para declarar que esa variable es sin signo es con la palabra reservada unsign, y quedarían de esta manera. De esta manera podrás aprovechar todos los bits en cada tipo de dato. Y también puedes hacer más combinaciones entre tipos de datos para alcanzar una mayor cantidad de bits. Aquí te dejo una tabla. También existen tipos de datos que nosotros podemos crear para que almacenen la cantidad de bytes que queramos. De esto hablaremos en videos posteriores. En el siguiente video pondremos en práctica este tema, así que nos vemos en el próximo video.